a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno en este día tengo un soplador de la marca he hecho le voy el modelo el modelo de este soplador aquí lo tenemos es un pep es un pep vi dos mil quinientos veinte déjeme asegurarme que es la misma marca como vamos a ver aquí el modelo engine family vamos a ver a engine family display smith no no lo dice pero hay una parte hay una parte sino aquí está de 25 20 pb pb 25 20 aquí está el modelo y el número de serie ok bueno ahora a lo que vamos a ver en él la persona que me lo trajo el día de ayer me lo por favor al arregle me lo estaba corriendo bien solamente que se descompuso el arrancador le voy a decir una cosa la gente no te dice completamente la verdad es es un cliente bueno yo lo conozco le he reparado varios motores por la gente nunca que sean buenas personas no quiere decir que sean completamente honestos la gente nunca te va a decir la verdad a porque siempre es siempre lo que ellos quieren que tú les cobres lo menos posible es el síntoma el es el síntoma de una mentalidad de pobreza una gente que no tiene la mentalidad de provees de pobreza no le importa pagar un precio justo pero que te hagan buen trabajo eso es un problema espiritual porque nacieron en una iglesia cristiana débil atacada y desbaratada por el enemigo ahora este este soplador es un soplador de buena potencia a me lo trajo así como lo digo y vamos a ver rápido a los síntomas ok lo vamos a analizar por ejemplo lo que les estaba explicando un soplador así sistemáticamente te voy a decir una cosa el tiene este problema porque este soplador no quería aprender estos arrancadores no se destruyen no se destruyen no se destruyen por destruirse es siempre que hay un arrancador con este problema quiere decir que el motor no quería arrancar pero no te van a decir eso porque no quieres que no quieren que ellos quieren que les cobre lo menos posible y cuando hacen eso yo automáticamente añado 10 dólares más porque yo le llamo el síntoma de el síntoma de mentalidad pobre cuando hay alguien con ese síntoma le ha hallado automáticamente 10 dólares más para disciplinarlos ok ahora y la otra razón es porque no te están diciendo la verdad le voy a vamos a reparar esto pero tiene otro problema más va a ser otro problema en algún lugar del soplador ahora pero él quiere que nomás le repare esto y va a volver a regresar después bueno lo voy a reparar esto y le voy a cobrar lo que cobro lo normalmente que cobro por por cualquier a soplador a de 35 a 40 dólares y cuando él vuelva a regresar voy a tener que cobrarle más por no decirme la verdad yo ya sé lo que está pasando ya no me está diciendo ok ahora vamos aquí vamos a analizar qué fue lo que pasó él quito ya el tornillo él quito el tornillo de ok cuando él me lo trajo mis amigos cuando él me lo trajo a mí me lo trajo así como ustedes ven él trató de repararlo él trató de abrirlo pero no no le vio el problema aquí está el problema se lo voy a apuntar permítame un segundo estamos listos miren miren el resorte aquí como lo estuvo forcejeando jalándole duro 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 y jalándole jalándole para que prendiera es estos sistemas de arranque después de tres cinco jalones estos hicieron para tres o cinco jalones máximo que es lo que toma que para que prenda un motor de esto cuando cuando hay cinco cuando hay tres o cinco jalones más estos sistemas se quebran mira te fijas aquí el resorte fíjense la parte está está quebrado mírenlo 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 porque aquí va un gancho del resorte ven en el resorte este aquí va un gancho donde este resorte se atora pero no regresa más porque se quebró mírenlo voy a sacar el resorte está quebrado porque en esta punta debe debe haber una un gancho como este como esta punta debe estar doblada y lo que está pasando aquí miren mucho un segundo aquí miren se fijaron aquí está la parte que está quebrada la ven fíjense aquí está quebrado entonces este es el diagnóstico para este soplador estamos enfocando no nos no en los otros problemas que vaya a tener porque él no quiere reparar eso pero él va a regresar estamos enfocados en la reparación de un sistema manual de arranque porque el el mango se quedó afuera y ya no regresaba necesita un un resorte o un muelle de regreso un muelle nuevo ahí ahí terminamos el vídeo el día de anoche suscríbete a mi canal comparte mis vídeos al comentario mantén la campanita prendida y lo más importante si te gusta si te gustan mis vídeos te voy a decir ayúdate a ti mismo con me gustas o me likes y cierro con la palabra de dios que dice juan 10 10 yo he venido para que tengan vida vida en abundancia te voy a decir una cosa el pecar no es que no es tener tentación todos vamos a ser tentados en esta vida cuando uno cae en la tentación y hace el pecado es cuando se vuelve pecado el que la tentación no es pecado muchos confunden tentación con pecado el ser tentado todos vamos a ser tentados jesucristo fue tentado ser tentado no es que hayas ofendido a dios ofendes a dios cuando hace cuando después de la tentación haces lo que está en contra de la palabra de dios tengan todos un día maravilloso acuérdate que jesucristo te habla este ama los espero en el siguiente vídeo reparación de motores de jardinería a dios